Miren chicas, aquí en nuestra modelo ya está aplicado el producto Ahí esperamos unos 15 minutos para retirar el producto Ya venimos Chicas, ya llegamos a los 15 minutos Vamos a ver los resultados Cómo nos quedó nuestra modelo con este nuevo producto Miren chicas Si ven, efectiva la espuma destiladora Bucy Si ven, se las recomiendo Aquí en Novedades Mari la tenemos un precio de 6 dólares